Cortazar, en la Casa de la Cultura de Cortazar, donde el pintor celayense, Octavio Campo, va a... ¿Perdón? Presente. Vas a hacer la inauguración de una exposición, Octavio. Sí, una exposición y presentación de un libro. Y la presentación de un libro... Se llama Yo Metamórfico. Por eso se llama la exposición... Le pusieron... Sueños Metamórficos. Sueños Metamórficos de Octavio Campo. Ok. Y entonces presentas el libro y presentas... La exposición. Más de 30 cuadros, me dicen. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué significa para Octavio Campo que se exponga aquí en la Casa de la Cultura de Cortazar? Ah, pues me encanta, porque para empezar es muy bonito el edificio. Y por otro lado, bueno, pues los cortazarenses son como hermanos nuestros de los celayenses. Yo quiero mucho mi ciudad, quiero mucho a Cortazar. Desde muy niño venía yo mucho aquí a Cortazar. Es un pueblo que me encanta, me encanta Cortazar. Y su gente es muy amable. Nos ha recibido de maravilla. Para la gente que no conocemos mucho de arte, ¿qué significaría venir a ver la obra de Octavio Campo aquí a Cortazar? Bueno, para los que no la conozcan, pues que la vean que ojalá que se sorprendan con mis obras, porque son efectos ópticos, yo digo efectos mágicos, que le llamo metamórfico a mi estilo, porque de una imagen se transforma en otra. Hay ocasiones en que son cinco imágenes a la vez en el mismo espacio, por lo general son dos, tres o más imágenes en el mismo espacio, se transforman a la vista del espectador. En tu casa tuya tenemos ahí una reproducción, obviamente en la original, el del Quijote, que viene, vi la fotografía aquí, que es el que lo tenemos ahí en la sala de la casa, pues precioso. Muchas gracias, que honor.